Bien amigos, un placer para mí estar aquí nueva vez presentándole el resumen de su portal Telenor.com Antes que nada, no olviden activar la campanita, de esta forma recibirán las notificaciones de todas las informaciones que diariamente tenemos para usted. Empezamos inmediatamente con el resumen. Las autoridades apresaron la tarde de este lunes a la señora Marisol Franco, pareja de César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador, quien está prófugo. La detención de Franco se produjo en su apartamento de la Torre Blue Tower, en el Sánchez Naco. Además, las autoridades retuvieron a dos niñas menores de la pareja, las cuales serán entregadas en custodia al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, según reportes. Peralta es indicado como el cabecilla de la poderosa banda de narcotráfico internacional, que desde República Dominicana enviaba cargamentos de cocaína y heroína hacia Estados Unidos y Europa. Continuando con el tema, Baltasar Mesa es uno de los hombres pedidos en extradicción por los Estados Unidos y también es uno de los que aceptó irse voluntariamente, evitando el proceso de conocimiento de su caso a profundidad por la Suprema Corte de Justicia. En la audiencia de hoy, estuvo muy risueño y bromistas con los reporteros que cubrían las incidencias en la segunda sala de la Corte Penal. Le preguntaron que si sus bienes puede justificarlo. Este respondió que claro que sí. También vendí y firmé un pelotero por 5 millones de dólares hace 4 años. Búsquenlo en los periódicos digitales. Así respondió a los periodistas. Pasando a la farándula. La gran soberana Fefita la Grande está cansada de los memes y comentarios negativos que día a día surgen en las redes sociales. Situación que antes la tomaba como broma, pero que ahora le está molestando. Fefita compartió una imagen junto a otras personas del año 2008, donde recordó lo importante que somos para los demás y aún así no nos damos cuenta lo malos que somos al acabarnos a sí mismo. La merenguera típica pidió que la dejaran vivir. Pasamos a otro orden. El doctor Nastra explotó contra el abogado Carlos Rubio luego de que éste lo vinculara a la banda de César el abusador. Mírame las ojeras que yo tengo, que yo estoy durmiendo 3 horas al día, Carlos Rubio. Yo soy más serio que tú, maldita rata. Yo represento al tipo de barrio que creció viendo todo lo que había en el barrio y pudo haberse buscado cuarto fácil y rápido. Entramos al tema del ciclón. La tormenta tropical Dorian avanza por el Caribe Oriental con vientos de 50 millas por hora y se prevé que llegue a Puerto Rico la tarde del miércoles y alcance el este de la República Dominicana la madrugada del jueves, informó este martes el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. El meteorólogo Rod Molella destacó este martes que lo más probable es que Dorian llegue tanto a Puerto Rico como a la República Dominicana en categoría de tormenta tropical, aunque no descarta un posible fortalecimiento hasta alcanzar la categoría de huracán y pidió a ambos países a estar preparado para esta posibilidad. Entramos al plano local. La Policía Nacional apresó este martes en medio de operativo a seis jóvenes acusados de múltiples asaltos en esta ciudad. Se trata de Joángel Vargas Paulino, Misael Peña, Wilton Manuel Ramos, Jesús García, Giancarlos Morales y Jeffrey Peñas Reyes, todos residentes en el sector Rivera del Jaya de esta localidad. Mientras eran conducidos al comando noreste de la policía, los detenidos negaron los hechos que se le imputan, alegando que son inocentes. Bien amigos, este fue el resumen de las informaciones más importantes. Ustedes no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Yo soy Aris Mendy La Antigua y será hasta el próximo resumen. ¡Gracias!